Buenas noches damas y caballeros bajo quinto bajo quinto a la venta caballeros Un nuevo modelo, nuevo diseño, les presento aquí el bajo quinto jaula de oro como ya quedó bautizado Un nuevo diseño, una nueva técnica en acabados utilizamos aquí El resultado pues aquí lo vamos a ver perfectamente De acuerdo, como pueden ver es un bajo quinto caja tradicional con doble cuerno recto En acabado especial hoja dorada, ojo oro antiguo Un trabajo especial que hicimos con hoja de oro Envejecido Muy bonito acabado, muy vistoso Muy nuevo diseño de un servidor de laudero del desierto caballeros Un bajo quinto ya está perfectamente listo para usarse Listo para trabajar, viene provisto con su mica de acrílico negra, su puente reforzado Garantizado por un servidor Viene ya listo con su pastilla Fishman, Prestid Blend, activa de puente Con dos sensores, uno de puente y otro ambiental que trae acá por dentro Este listo con su conexión en pin jack por acá Ya listo conectado Y su palita por acá lo estamos mostrando También en acabado oro envejecido La tapita ahí que representa la entrada para su varilla de acero ajustable Garantía anti arqueamiento de por vida maquinaria individual Dorada, sellada Con la garantía de laudero del desierto caballeros Ya checamos lo que era su respuesta al sonido Armónico perfectamente La octavación Perfecta Altura de cuerdas comodísimas caballeros Aquí está así el traste 12 Quiero que vean aquí literalmente las cuerdas embarradas al diapasón Una altura de cuerdas súper profesional Para que pueda hacer sus figuritas, sus arrastres Tocar tan alto como quieras sin ningún tipo de incomodidad Listo el bajo quinto jaula de oro Para el que me diga échemelo para acá Se lo mandamos Ahí está la prueba de sonido Y vamos a darle otra vuelta más De este precioso, precioso acabado Bajo quinto jaula de oro Dios los bendiga Cuídense mucho Hasta la próxima